¡Hey, hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Dime, bebé, chica en Dura es un Y Dica menos que lo que controlando la vuelta de Tegu San Pedro y la... Hoy estoy ready para reaccionar a la nueva canción de Michael de la Calle Artista español de Gran Canaria, creo que es Eh... ¿Con qué vídeo os dan? Oye, pero antes de seguir, quiero que todo el mundo, al acabar la canción Ponga de 0 a 10 cuánto os ha gustado, qué puntuación le dais de 0 a 10 Y la intención es que lo digáis antes de que lo diga yo Para hacer como un estilo de juego y así pues ya estaría, ¿no? Y me gustaría ver vuestra puntuación y no vale, obviamente, que os fijáis primero en la mía Y después comentéis vuestra puntuación Así que nada más, acabar la canción, permaneis vuestra puntuación de 0 a 10 Y ahora sí, dentro vídeo otra vez Eh... que muchos lo conoceréis Aboleto Remix, hace 3 días, tenéis 600.000 visitas Para lo que es Michael de la Calle, está bastante bien Eh... no he escuchado nada de esta canción Eh... y os voy a decir una cosa Eh... Michael de la Calle a mí me encanta, me gusta Eh... porque es un tío que sabe lo que hace Pero que he oído lo dan, la verdad es que no me atrae mucho Os voy a ser sincero Pero bueno, eh... ya está Así que, antes de empezar, quiero que deis un like a este fucking vídeo Dejad ya vuestro like Cada persona que esté viendo este vídeo tiene que dar un like Se tiene que suscribir Eh... y nada, tenéis por ahí mi Instagram para que no me conozca Y nada más Dentro vídeo ¿Qué es eso, chavales? Eh... que me gustan, la verdad es que no me gusta básicamente por una cosa Y es que no lo entiendo bien Y la voz que pone, no sé, no... a mí no me atrae, sinceramente Pero oye, cada cual, cada uno, cada persona tiene su estilo Y obviamente Kevin Nolan tiene un estilo propio Que a mí no me atrae, a lo mejor a vosotros sí No sé, a mí Mike de la Calle siempre me impresiona, siempre me impresiona pues su forma de visual, ¿no? Su... vestimenta, su pelo, su... No sé, siempre trae algo nuevo, siempre... Ok Yo creo que Mike de la Calle es uno de los artistas que lo va a petar ese 2019 Básicamente por las colaboraciones que está haciendo últimamente Que si Jake Keillers, que si Kevin Nolan ¿Qué será lo próximo que vendrá Michael de la Calle? Ponedlo por los comentarios si creéis que Michael de la Calle lo va a petar Yo creo que sí Me encanta cuando los artistas, cuando hacen colaboración con otro artista Intentan siempre atraer a su público No sé, es muy extraño Por ejemplo, os dimos cuenta cuando Bad Bunny hizo la colaboración con Duki y Ikea en la canción de Loca Dimos a Duki como, pues, decía muchas cosas en argentino Decía... acentuaba mucho el argentino Decía cosas como Agüero Eh... bueno, cosas de la cultura argentina Eh... Buenos Aires y tal Para atraer al público de esos artistas a... 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 a Bad Bunny, por así decir Bueno, es una cosa extraña Y aquí vemos a Kevin O'Holdán diciendo no sé qué de Islas Canarias Tienes de venirte y mojarte Que rico cada parte de tu cuerpo Yo dentro de ti, tú gimiendo Tú encima a mí, yo te enloqueciendo Ahora me está gustando más Kevin O'Holdán Con este... con este flow que le ha metido ahora Y tu novio llamando y escribiendo La forma como en la boca lo coloca Me mira a los ojos, me provoca La champana y el kush la tienen loca ¡Ey! Pero oye... para que no conozca a Michael de la calle Como aquí le mete un doble tempo Vais a ver como es flipante O sea, el flow que le mete es increíble Ojo que viene, ojo que viene el flow de Michael de la calle Y ya os digo que es acojonante A mí me encanta el flow que le mete Perdón Cuando lo aprendíamos, luego lo hacíamos Sin que nadie supiera nada Recuerdo que bebíamos y nos reíamos Luego seguíamos y así toda la madrugada Uh, tú estás dura, estás dura, estás Nada que decir Solamente lo paro por el copyright O sea, si no me detectan Putos derechos de autor Y se me va el vídeo a la mierda Eres una canción y quiero componerte Toa Prefiero esconderte Eres la combinación de mi caja fuerte Eres una necesidad Eres un amuleto pa' mí Ok, that's all right, Michael Yeah Tú estás pa' comerte toa Pero no eres nada fácil No solo Get in the world down Oh, my girl de la calle Yeah, 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 yeah Ok, Michael, ok, Kevin Y bueno, chicos, espero que os haya gustado esta vídeo reacción Espero que os haya gustado esta canción A mí la verdad que no me ha sorprendido mucho No es mi género favorito, la verdad Pero bueno, de 0 a 10 A mí es que no me gusta Pero sé que es buena canción Para el estilo de música que es ¿Me entendéis, no? Así que lo han hecho bien Le doy un 8 de 10 Y nada más Dale un like si todavía no le habéis dado Suscribiros Síguidme en Instagram Si no me seguís todavía Y nada más Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!